No importa que lo vamos a repetir, no importa que lo vamos a pregonar, a cantar, pregunto y yo quiero decirle que quiero una chica en especial, que si está buena todo el mundo lo dice, si se ve bien todo el mundo lo dice, y es Pati Castillo que canta lo mismo pero no importa. Porque es bien sencillo, si trabajo con jaramillo y esto es bien sencillo y yo no quiero improvisar ni tampoco, solo quiero presentar a una y al que ella explica, la que ayuda y las grises de cura, pero mi cura, todo lo, mira Adriáncito parala ahí, vamos a ver esta nota mi amor. Nada más creo que cuando yo regrese ya esto no se ve. Bueno mi gente me encuentro en Samaria, en Sector 2, dicen que esta es calle y que es Turín. Pero miren Taya, yo no le voy a echar más la culpa a los representantes ni nada, yo le voy a echar la culpa a la misma gente de aquí mismo de Samaria hermano. Chequeteenme esto, alúmbrame ahí Humbertito. Chequeteenme esto, como es posible que podemos vivir así, dicen que el carro pasó, pasó recto, que es lo que es, mira es rantan de mosquitos, enfócame todo eso poco en mosquitos ahí, que es lo que es loco. Chequeteenme esto, eso trae Zika, Chikungunya, el de Ayisti, porque yo oí que todo eso es un solo bicho. No se como se llama el hombre del aseo hermano, que sopa, tenía rato que no le decía nada. ¿Enfocaste eso bien ahí Humbertito? Entonces oigan, aquí hay un teléfono. Tígame Humbertito, como es posible que yo voy a hablar por teléfono aquí, toda esa basura allá atrás y quiero que sepa que tú estás bien hediondo aquí. Ustedes gente que viven aquí, tampoco estén tirando la basura así loco, déjense de eso, rico todo y ayuden ustedes también gente de aquí, Samaria en sector 2, dicen que este es calle Iqueturín. No solamente los representantes, los vecinos, los inquilinos, que nada más saben tirar basura hermano, están fuera de orden.